hola bienvenidos a este nuevo tutorial en el vídeo de hoy vamos a hacer un bolso muy práctico y como estás viendo muy bonito es un bolso boochic los materiales que vamos a utilizar para hacer este bolso te los presento enseguida en primer lugar quiero enseñarte esta tira de madroños que he recibido hace poco y tenía muchísimas ganas de usarla en un tutorial como ves además de madroños tiene un poquito de pedrería en cada uno de los cada uno de los pompones y tiene un diseño que me encanta me encantan los colores me parece que le da un toque genial a cualquier prenda donde lo quieras poner debajo en la casilla de descripción del vídeo te dejo un enlace por si quieres comprar estos en una tienda online que es la misma donde yo los he comprado también vamos a necesitar una cremallera yo voy a utilizar una cremallera bicolor que como ves combina el naranja con el amarillo este plástico y tiene un tirador redondo que me parece mucho más divertido que los típicos tiradores normales de cremallera también debajo te dejo un enlace por si quieres comprarla online además en este proyecto y en otros muchos que vas a ver en mi canal voy a utilizar estas pinzas si no tienes pinzas siempre puedes utilizar alfileres no hay ningún problema pero la verdad es que estas pinzas son muy prácticas además resultan muy económicas y yo no he dejado de usarlas desde que las tengo en el taller también tienes abajo un enlace a las pinzas y a todos los materiales que utilizo en mis tutoriales bueno por supuesto necesitaremos tijeras aunque yo estas piezas las he cortado con un cáter rotatorio y una tabla de corte ya sabéis que me encanta el cáter sobre todo porque obtenemos unas piezas muy precisas un corte realmente limpio entonces me encanta usar el cáter en vez de las tijeras las piezas que vamos a utilizar son estas cuatro para la parte frontal las medidas también las dejaré debajo en un enlace a mi blog esta pieza es la que va en la trasera del bolso también la medida la vais a encontrar en mi blog y además necesitamos una tela de rayitas en este caso que va a hacer de forro del bolso y le vamos a dar cuerpo con este fieltro puedes usar fieltro o guata lo que tengas más a mano el fieltro lo que hace es que le da cuerpo al bolso para que las telas que no tienen demasiado cuerpo sujeten bien el bolso bueno pues vamos a empezar a coser quería comentarte antes de empezar este bolso lo voy a hacer para llevar en la mano no lleva en principio ni asa ni cadena ni nada ninguna otra cosa para colgarlo si quieres hacerle un asa de mano como por ejemplo la de este bolso que hemos hecho esta semana en mi blog no tienes más que cortar una tira de unos 25 centímetros aproximadamente comprueba que entra bien tu mano de una forma cómoda y de un ancho de unos 6 centímetros y con esta con esta tira no tienes más que doblarla sobre sí misma pasar un pespunte y a lo largo del vídeo te diré en qué momento tienes que coserla y cómo tienes que colocarla en tu bolso para que tu bolso vaquero bochic tenga un asa para llevarlo en la mano y sea más cómodo empezamos cosiendo las cuatro piezas que conforman el frente del bolso como ves vamos a colocar una del derecho otra del revés una del derecho y la siguiente del revés si quieres este proyecto nos puede servir para reciclar pantalones vaqueros tiras de este tamaño y con estas medidas es muy fácil sacarlas de un pantalón vaquero que esté ya gastado o que no te quede bien que ya no lo uses no tienes más que cortar las tiras del tamaño que vas a ver debajo en la casilla de descripción del vídeo y utilizarlas para hacer tu bolso yo en este caso no tenía ningún vaquero viejo así que lo que he hecho ha sido comprar la tela denim pero colocándola de esta manera también le da un aspecto como de reciclaje de prendas vaqueras bueno pues vamos a empezar a unir estas piezas vamos a unir el revés de esta primera pieza con el derecho de la que tiene al lado vamos a hacer que coincidan muy bien las orillas de la tela para que nos quede todo muy bien cuadradito y a colocar alfileres en el borde vamos a coser a un centímetro del borde de la tela para ello voy a utilizar una guía magnética que luego te voy a enseñar cómo se coloca en la máquina vamos a preparar también la otra pieza y así en la máquina pues ahorramos un poquito de tiempo colocamos el derecho de una pieza contra el revés de la otra colocamos alfileres en el filo y cosemos a un centímetro del borde de la tela en la máquina vamos a coser con una aguja normal y con una puntada del 2 y medio la puntada que utilizamos normalmente en nuestra máquina no necesitamos en este caso una aguja un poco más dura puesto que este denim la verdad es que es bastante suave si tienes un denim un poquito más fuerte si necesitarás una aguja específica vamos a unir estas dos por aquí en la máquina como te he dicho en la máquina vamos a usar esta guía magnética que tiene un imán por debajo y se coloca en la placa de la aguja y así nos delimita exactamente el margen de costura que queremos lo he puesto a un centímetro para que sea más fácil no torcernos a la hora de coser usamos un prensa telas normal seleccionamos una puntada recta rematamos un poquito al principio y al final de cada pieza y vamos cosiendo despacio a medida que quitamos los alfileres cuando hemos terminado de coser estas dos primeras piezas vamos a unir las otras dos y luego una vez que tengamos estas dos piezas cosidas vamos a unirlas entre sí bueno pues aquí tenemos las dos mitades de nuestro frente ahora colocamos una sobre la otra el revés de una de las piezas va sobre el derecho de la pieza siguiente alineamos muy bien ambas piezas colocamos alfileres y vamos de nuevo a la máquina a coser a un centímetro del borde de la tela con una puntada recta aquí tenemos el frente de nuestro bolso vamos a girarlo del revés y podemos hacer varias cosas planchar todas las costuras hacia un lado o lo que yo voy a hacer en este vídeo vamos a abrir las costuras que podemos primero marcarlas con la con la plancha y vamos a pasar un pespunte a ambos lados de cada una de las costuras para ello voy a utilizar un hilo que va con el color de la de la cremallera y también con la cinta de pompones que vamos a poner porque este hilo se va a ver esto va a ser un pespunte meramente decorativo y lo voy a hacer con una puntada que luego te voy a enseñar en mi máquina la que he seleccionado pero que si no tienes esta puntada en tu máquina tienes varias opciones primero hacer una puntada normal que te va a quedar también perfecta o también utilizar un hilo más grueso un hilo de torzal por ejemplo aquí puedes ver la puntada que estoy utilizando para hacer este pespunte a ambos lados de cada una de las costuras del frente del bolso se llama puntada triple elástica o al menos se llama así en mi máquina y lo que hace la máquina es pasar tres veces hacer tres veces la misma puntada con esto se consigue una puntada bastante más reforzada y yo en este caso no la estoy utilizando como refuerzo sino simplemente como una puntada decorativa terminamos estos dos primeros pespuntes y vamos a la siguiente costura a hacer lo mismo ya te digo que si no tienes esta puntada pases una puntada recta normal y corriente que también te va a quedar muy bien yo estoy utilizando este hilo naranja para que resalte bien este pespunte que hay a ambos lados de cada costura la otra opción que te contaba antes hacerlo con un hilo de torzal que es un hilo más gordito requeriría de una aguja específica para ese hilo yo no la tenía en mi taller en ese momento por ese optado por esta por esta opción bueno voy a seguir con el resto de costuras como ves estamos poniendo hacia abajo la costura abierta y estamos trabajando por el derecho de la tela hay que tener cuidado que la costura esté siempre abierta cuando estemos pasando el pespunte esto lo hago para controlar mejor donde cae cada puntada estoy tomando como referencia la mitad del ancho del prensatelas así que aproximadamente estoy haciendo estos pespuntes a medio centímetro de la costura central bueno pues así es como nos queda este pespunte doble que hemos hecho al lado de cada una de las costuras de las piezas del frente de nuestro bolso otra opción hubiera sido hacerlo con una aguja doble debajo en la casilla de descripción del vídeo te voy a dejar un enlace en el que te cuento cómo utilizar una aguja doble donde comprarla cómo hilvanarla y cómo conseguir estas estos pespuntes con una sola pasada de la máquina en vez de tener que hacerlo en dos veces como hemos hecho nosotros empezamos a montar el bolso vamos a coger el forro el fieltro y el frente de nuestro bolso el fieltro y el frente van siempre juntos lo vamos a lo vamos a tratar como si fuera una sola pieza tenemos que cuadrarlo muy bien el derecho del frente del bolso tiene que ir contra el derecho de la cremallera el derecho de la cremallera es el lado por donde tiene el tirador así que colocamos la cremallera boca abajo sobre el derecho de la parte exterior del bolso sobre ella colocamos el forro el derecho del forro tiene que ir contra el derecho de la pieza exterior en este caso esta tela no tiene derecho y revés pero si lo tuviera tendría que ser así alineamos bien todas las piezas y sujetamos con pinzas repasamos el orden de las capas tenemos el fieltro la parte exterior luego la cremallera y luego la tela del forro con el derecho hacia abajo vamos a ir sujetando todas las piezas verificando que están bien alineadas con este borde y colocando pinzas si no tienes pinzas también puedes colocar alfileres sin ningún problema yo te recomiendo las pinzas porque son muy cómodas y sujetan muy bien todas estas capas de tela para colocar esta última voy a abrir la cremallera para que no nos moleste el tirador aquí al final simplemente la dejamos abierta como a medio camino y seguimos colocando las pinzas en la parte de arriba para coser todas estas piezas a la cremallera vamos a utilizar el prensa telas para cierres o cremalleras retiramos el prensa telas universal de la máquina y colocamos como te he dicho el prensa telas para cierres o prensa telas para cremalleras vamos a alinear el prensa telas con el borde de la tela y así tenemos siempre cogida esta medida cuando estemos cosiendo la otra parte del bolso haremos igual de esta manera tenemos unos márgenes de costura exactos y estamos cosiendo siempre a la misma distancia de la cremallera en ambos lados del bolso además de coser la cremallera hemos pasado un pespunte a medio centímetro del borde de la tela para que la costura quede mejor acabada queda un poco más asentada y evitamos que ahí se abulte la tela ahora vamos a coser la otra parte del bolso la trasera del bolso para ello vamos a colocar las telas de la siguiente manera la el derecho del trasero del bolso debe de ir contra el derecho del delantero del bolso y alinearse también arriba con la cremallera y también con los laterales de la pieza que en este caso tenemos debajo voy a ir sujetando aquí con pinzas cada una de las capas es un poquito más laborioso pero también me aseguro de que no se mueva ninguna capa encima de esta parte trasera del bolso colocaremos como siempre la guata o en mi caso el fieltro blanco y luego debajo de toda esta pieza colocaremos el forro ahora lo vemos vamos a sujetar también el forro con pincitas para ello lo colocamos debajo de toda la pieza y vamos a repasar tenemos el forro tenemos la cremallera tenemos el exterior del bolso la parte trasera y tenemos el fieltro este es el orden por el que tienen que ir las piezas y esta parte que estáis viendo aquí es el forro interior de la parte delantera del bolso que ya hemos cosido a la cremallera bueno pues todas estas capas las vamos a sujetar con estas mismas pincitas y luego iremos a la máquina de coser y coseremos también como hemos dicho antes muy cerquita del borde de la cremallera tomando como referencia el prensa telas para cremalleras o cierres bueno pues alineando de nuevo el prensa telas colocamos todas estas capas de tela todas estas piezas de nuestro bolso en la máquina damos un poquito hacia delante y hacia atrás para rematar bien y seguimos avanzando despacio retirando las pinzas a medida que avanzamos cuando llegamos a la altura de la cremallera del tirador de la cremallera lo pasamos hacia el otro lado bajamos de nuevo el prensa telas todo esto sin sacar la aguja y seguimos cosiendo hasta el final de la pieza ya hemos unido ambos lados del bolso a la cremallera ahora vamos a hacer el pespunte que habíamos hecho en el frente del bolso para asentar bien esta última costura llevamos a cada lado de la cremallera cada una de sus capas y como ves en el frente habíamos hecho un pespunte pues ahora colocando bien cada una de las capas y que esté cada una en su sitio vamos a hacer este mismo pespunte por el otro lado para que asiente bien esta costura fíjate que lo habíamos pasado como a medio centímetro de la cremallera pues hacemos lo mismo al otro lado probablemente la máquina tengas que empujar un poquito la tela puesto que estamos cosiendo un montón de capas y tienes que ayudarlas a avanzar como hemos hecho antes al llegar a la cremallera levantamos el prensa telas dejando la aguja clavada y pasamos el tirador hacia el otro lado del prensa telas de esta manera podemos seguir cosiendo hasta el final sin que nos moleste el tirador de la cremallera ya hemos hecho el pespunte a ambos lados de la cremallera nos ha quedado esta costura muy sentada y muy llanita y ahora vamos a ir colocando la tira de pompones o de madroños yo lo voy a la voy a colocar cosiendo la por aquí arriba la voy a alinear con esta costura que hemos hecho con este último pespunte por aquí y la voy a coser con un hilo blanco para que no se note hasta ahora estaba cosiendo con este hilo naranja para para realzar un poquito las costuras y los pespuntes pero este lo voy a coser con un hilo blanco además voy a colocar una segunda capa de madroños y lo que voy a hacer para que no me coincidan es descuadrarla un poco para que cada bolita cada pompón de arriba caiga entre dos pompones de la tira de abajo bueno esto parece complicado pero la verdad es que es muy sencillo lo colocamos aquí y la otra tira iría más o menos aquí vamos a coser primero la tira de arriba la que queda pegada a la cremallera así que colocamos alfileres en esta tira solamente tienes que coger la primera capa de todas estas capas de tela que tenemos aquí o sea el frente del bolso no necesitas sujetar aquí el fieltro y tampoco el forro solamente se sujeta a la tela vaquera bueno pues vamos a ir colocando por ahí alfileres y en la máquina de coser vamos a quitar el prensatelas para cremalleras o cierres y vamos a coser con el prensatelas universal aquí te recomiendo que vayas despacio sobre todo que tengas cuidado de que ningún pompón se meta por debajo del prensatelas aquí hemos cosido ya nuestra tira y ahora vamos a por la segunda vamos a volcar todos los pompones hacia un lado para que no nos molesten a la hora de fijar la otra tira con alfileres para este bolso estoy utilizando como ves esta tira de pompones o de madroños recibe distintos distintos nombres también puedes utilizar otras tiras que se llaman cubre costuras y que quedan muy bonitas en bolsos seguramente las habrás visto en las tiendas porque esta temporada son totalmente tendencia bueno como te decía para sujetar la fila de abajo ten en cuenta que cada bolita de arriba tiene que caer entre dos bolitas de abajo solo eso tienes que tener en cuenta para colocarla y sujetarla con alfileres luego la máquina la vamos a coser igual que hemos cosido esta primera tira la única diferencia en este caso es que estamos usando de nuevo el prensatelas para cremalleras o cierres porque el otro prensatelas era demasiado ancho y pasaba por encima de la tira de bolitas de la tira de avalorios y no quería correr el riesgo de que se rompiera así que he colocado el prensatelas para cierres que es bastante más estrecho que el prensatelas universal ya tenemos aquí colocadas las dos tiras ahora tenemos que tener cuidado en dejar la cremallera abierta porque vamos a unir las dos partes del bolso por un lado el exterior junto con la guata o con el fieltro lo vamos a unir a la otra parte de exterior y guata o fieltro y por el otro lado vamos a coser el forro dejamos a este lado por el momento el forro y vamos a empezar cosiendo el exterior del bolso junto con el fieltro si has elegido ponerle un asa a tu bolso parecida a la que tiene este bolso que habíamos visto la semana pasada en el blog este es el momento de hacerlo con una tira de unos 25 centímetros por 6 centímetros aproximadamente forma el asa y colócala por debajo de estas dos tiras de madroños si quieres puedes hacer un asa con esta misma tira fíjate que nos quedaría muy bonita tendrías que verificar que te entra bien la mano y que es bastante cómoda o podrías quitar así quiere los pompones y colocarla a este lado en todo caso el momento de colocar el asa es ahora justo cuando estemos uniendo delantero y trasero del bolso la colocaríamos hacia adentro y al coser delantero y trasero quedaría fijado en su sitio vamos a cerrar ahora el exterior del bolso para ello tenemos que poner derecho con derecho de la parte exterior del bolso y también el fieltro o la guata tenemos que alinear muy bien todas las piezas colocaremos pinzas alrededor y coseremos a dos centímetros del borde de la tela en los laterales y a un centímetro del borde de la tela en la parte del fondo del bolso ahora cosemos todo alrededor de esta parte del bolso he colocado la guía magnética a dos centímetros de la aguja utilizando para ello en la rayita que hay en la placa de la aguja y empezamos a coser desde la cremallera hacia abajo respetando ese margen de dos centímetros ten cuidado de que ningún pompón se mueva de su sitio y vaya a parar debajo del prensatelas ve haciendo esto despacito respetando el margen de costura y cuando llegues abajo remata este lado del bolso luego iremos hacia el otro lado del bolso y por último cerraremos el fondo corta las esquinas y el sobrante de tela de los laterales del bolso estos dos centímetros que habíamos dejado los podemos rebajar para aligerar un poco la costura ahora con la cremallera abierta encaramos las dos partes del forno sujetamos con alfileres y vamos a coser todo alrededor a la máquina pero vamos a dejar una apertura de aproximadamente unos 10 centímetros en el fondo del bolso o bien en el lateral donde prefieras y por ahí será por donde luego el bolso lo podamos girar del derecho muy importante en este punto que esté la cremallera abierta hemos cosido a máquina respetando los mismos márgenes de costura que en el exterior del bolso dos centímetros en los laterales y un centímetro en el fondo del bolso ahora recortamos el sobrante de tela y cortamos las esquinas para que al volver el bolso del derecho no tengamos por dentro demasiados bultos introduciendo en la mano por la apertura que habíamos dejado cuando hemos cosido el forro tira del fondo de la parte delantera y trasera del bolso y ve sacando por esa apertura todo el bolso de esta manera lo volvemos del derecho saca bien las esquinas hacia afuera y si lo necesitas ayúdate para ello de unas tijeras ahora no nos queda más que cerrar la apertura que tenemos aún en el forro del bolso que podemos hacerlo a mano con una puntada escondida o bien a máquina colocamos un par de alfileres y cerramos esta apertura ya hemos terminado de coser el forro del bolso y ahora tenemos que meter el forro dentro del exterior del bolso para ello lo vamos acomodando por dentro y haciendo que llegue a cada uno de los picos de las esquinas de nuestro bolso bueno pues aquí lo tenemos listo para llevarlo de paseo y disfrutarlo un montón está esta temporada ya sabes que todos los materiales que he utilizado en este tutorial los puedes encontrar debajo en la casilla de información del vídeo espero que te haya gustado este tutorial si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales sabes que puedes seguirme por facebook twitter o instagram te espero gracias por estar ahí